¡Eso no lo nunca! Amigas y amigos, bienvenidos a un programa de miércoles ombligo de semana. El goleador Hércules Gómez, yo soy Mauricio Pedrosa. ¡Vaya día! ¡Vaya día! Semifinales en el Alfonso Lastras, el Atlético de San Luis recibe a las poderosas águilas de la América. ¡Estás nervioso! Estoy ansioso. ¿Por? En tu época de jugador, antes de un partido importante, ¿te ponías muy nervioso, ansioso o no sentías nada? Antes del primer partido del Mundial de Estados Unidos, cuando viajaste al Mundial. ¡Ansioso! ¡Ansioso! Sí, pero creo que es normal, pero ya que entras al... El primer foul o golpe duro, lo que sea, ya se te olvida ahí. ¿Es cierto que algunos jugadores tienen que ir al baño a hacer del 2 como a minutos antes de que pita el partido? Sí. Bueno, espérame, hablando de... Saludamos a Jared Borghetti, que está el día de hoy con los ojos. ¿Por qué hablando de...? ¿Por qué hablando de...? Este... ¿Por qué? ¿Qué pasó? No, no, no tiene nada que ver con el color de su saco. No, no, no. De ninguna manera. Que está muy bonito, además. ¿Es de pana? ¿Es un saco de pana, Jared? Hola, jóvenes, ¿cómo están? ¿Cuántos años tienes, 80? Yo tengo 50. Por favor. 50. Espero que a tus 50 te puedas ver tan siquiera un poquito, al igual que yo. Pues tiene dos años. Pues tú vas a decir algo. Pues mira, ya te pedí cierta información que te tengo que pedir otra vez para verme como tú a los 50. Así es que... Así es que... Eso se llama falta de argumento, ataca. Lo hace personal, Jared. Lo hace personal. Mi objetivo está en camino. Me puse rojo, ¿eh? Me puse rojito. Yo sé que tú no te atreverías porque no te queda bien. Veremos. Así es fácil. Veremos. ¿Cuándo fue la última vez que te pusiste ansioso o nervioso antes de un partido de fútbol? ¿Qué te acuerdas? O sea, un partido que has dicho, ahora sí estoy bien, bien ansioso. Espérenme. No, bueno. Hay muchos encuentros, sobre todo los que te requieren de algo que puede ser trascendental. Una final o un partido mundial. Pues algo así, seguramente, ¿no? Ya los demás, pues sí los ves como muy comunes, ¿no? Fíjate nada más, los muy comunes. Bueno, para Atlético de San Luis no es un partido muy común. Ahí veíamos los antecedentes. Pero nada más yo te aclaré una cosa aquí. Tú no te vas, tú no estás nervioso. Sí. Porque al final, tú le vas a la América. Así es que no estás para nada nervioso. No, no, no. Tú eres americanista. Eres americanista. Ayer justo me buscaron. Deja de decir falsedades. Ayer me buscaron en San Luis justamente para hacerme esa pregunta. Y les dijiste que eres americanista. ¿Para hacerte la pregunta? Sí, para hacerme esa pregunta les dije del Atlético. Don Vegas, ¿a quién la va? No, Don Vegas es otra cosa. Dano es otra cosa. Vamos a Preguntas al Chile. Aquí en Ahora o Nunca con Jaren Borghetti. Acar, ¿ya cambiamos la dinámica, la parte o qué? Tú déjate llevar. Tú déjate llevar. Agárrate, Jaren. El América ha ganado 9 de los 2 enfrentamientos contra el Atlético de San Luis. En temporada regular, 2 en liguilla, apertura 2010 y clausura 2023. Es decir, este mismo año, sí, América eliminó al San Luis. Pero el San Luis hizo un tan buen partido contra el América que hasta el América se quedó con el entrenador. Preguntas al Chile, aquí en Ahora o Nunca. Esa es la verdad. Por eso contrató el América, Andrés Yardine. ¿San Luis parte como víctima al Chile, Jaren? ¿Así de mal? ¿San Luis parte como víctima contra el América? No, no como víctima. Pero sí es un hecho que América parte como favorito para ganar la serie. Eso, pues bueno, lo dicen los números y lo dicen los enfrentamientos que han tenido entre ellos. Pero sobre todo el torneo que tuvo América. Pero de ahí a que podamos decir que es ampliamente favorito, yo le daría todavía una duda a esa situación. ¿Tú lo ves como víctima? No. Te pregunto, ¿qué dúo prefieres en el centro del campo hoy en día? ¿A Güemes o Dieter o al... ¿Quién se llama Fidalgo o Dos Santos? Güemes y Dieter no juegan juntos. Juega Güemes y Dobrado. Es un tridente. Güemes, Dobrado. Elige tu tridente. ¿Quién quieres? Dos Santos y Fidalgo. Dos Santos y Fidalgo. Sí, sí. ¿Van a ser víctimas para ti, San Luis? ¿No? Ahí está sacando lo americanista. No, no, te pregunto. Va a ser víctima. No, está sacando lo americanista, Hércules. No, estoy sacando el analista. No, 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 no. Espérate, espérate. ¿Qué? ¿Ustedes? Díganme, ¿qué jugador de la... ¿Qué jugador del San Luis sería titular en esta América? ¿En esta América? ¿Por cómo juega esta América, Vitinho? ¿A quién vas a sacar? Pues es que América rota, por eso. Pero aquí... Y el San Luis también, Vitinho no ha arrancado como titular, no ha sido suplente. Y lo da, está bien. Pero, ¿por qué te ves como víctima? Por eso dije que no es víctima el San Luis. Ah, ¿o va a ganar? No. No sé. Pero no es víctima. ¿Por qué no sabe? ¿La analista de ti no sabe? Pero no es víctima. ¿Cómo es, Ared? Ahora no sabe. Ya no sabe, ya no sabe ni qué decir, más bien porque el americanismo lo está traicionando. No, no, no. Es que me costó trabajo entender la pregunta, o sea, el negro de Hércules. No, no, por eso eres analista. Mira. Eres analista. Jared. Entonces, si no es víctima, ¿piensas que puede ganar? Jared. Sí. Sí, sí, creo que puede ganar. Ah, ok. Sí, totalmente. A eso vamos, a eso vamos. Totalmente. Es lo mismo que decía Jared. Ahora, América llega con la mejor ofensiva y defensiva líder del... Todo lo hizo bien. A ver, ¿qué tendría que pasar hoy, Jared, para que no gane el América? ¿Qué tendría que pesar más? ¿Un muy buen juego del San Luis o un muy mal juego del América? No me digas que las dos, porque esa es la fácil. Comprométete con una. ¿La combinación? No, yo creo que va a pasar más de la mano de San Luis. De San Luis que tenga un partido interesante, que salga como el técnico lo planea, que las oportunidades que tenga las puedan aprovechar, porque América que tenga un partido complicado, que tenga un partido difícil, que tenga un partido para el olvido, no creo que llegue a suceder. Todo va a ir de la mano de lo que San Luis realmente... Sí, yo lo sé. Ya van dos partidos, primer tiempo, que es del olvido para el América, ¿eh? No ha jugado bien el América. No, la mejor defensiva entre los dos hoy en día es de San Luis. Sí. Sí, sí, y creo que San Luis tiene poder ofensivo para hacerle daño a América. La parte que más débil tiene América es la defensiva. Es cierto, es el equipo menos goleado, pero porque de media cancha por arriba ejerce una buena presión, y porque tiene el control del partido, si América ataca y San Luis encuentra espacios, la velocidad de los atacantes de San Luis les puede hacer bastante daño a América, si es que estos también andan finos, ¿no? ¿Sabes qué es lo único que yo quisiera que el San Luis tuviera, que no tiene, para tener más confianza, por lo menos en el partido de Ida? Un Hércules Gómez o Gómez o un Jared Borghetti. Porque Bonatini se perdió muchas oportunidades contra Rallados y las ha sido decidida. Y tiene razón, tiene razón. Y que tan sido y sale derecho. A lo mejor, el problema es que han sido muchos más los partidos donde hablamos de los extremos, cualquiera de los cuatro que juegue. Porque hoy rotan cuatro extremos en el Atlético de San Luis, que del centro delantero, y el triángulo del medio campo que le ha funcionado muy bien. No vamos a hacer pronósticos todavía porque tenemos una apuesta que queremos compartir hacia el final del segmento y ahí ya, ahí ya metemos nuestros pronósticos. Huele alemán, Joey, ¿eh? ¿Tú vienes por el francés? Sí. Ah, bueno, muy bien. Van a notar un gol. Ahora vamos con la siguiente. Venga. André Pierre Gignac no ha viajado a la Ciudad de México para el partido de Ida. Y yo de verdad toco madera con lo que voy a decir, pero este tema de la pubalgia parece ya ser crónico en Gignac. Si ya se tiene que perder, no puede jugar dos partidos a la semana. Cuidado con el futuro de Gignac. Ojalá que esté yo rotundamente equivocado porque necesitamos a un jugador así. Preguntas al Chile. Jared Borghetti. Tigres es igual de peligroso sin Gignac con Nico Ibañez, que seguramente sea el titular. No, 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 por más que me digan que tiene 38 años o 37 años y que el equipo se condiciona mucho a lo que el jugador dice, a todo, pues bueno, ahí están los números. Así de fácil y sencillo, ¿no? Dice, bueno, hace rato hablábamos en Picante, no, es que Chelis apareció nada más en dos ocasiones y después de ahí que, bueno, en el gol y en el tiro libre. Así de fácil. ¿En dónde más quieres que aparezca? ¿No? Por más que Ibañez también es un buen jugador. Cuando hizo 50 goles y tocó 60 veces la pelota. Es un buen goleador, pero la trayectoria y la experiencia que tiene Gignac no va a dejar de pesar así nada más, ¿no? Estoy de acuerdo contigo. Siempre prefiero tener a Gignac dentro de la cancha. Si se puede, sería lo mejor del mundo. Pero les pregunto algo. Su suplente ha anotado siete goles en torneo. El último gol que anotó puede ser un Puskas. Golazo. Es un jugador que tiene experiencia ganando campeonatos y de campeonato de goleo. Ahora, les pregunto. El último torneo en la Ligua, Gignac, ¿fue el jugador más importante para Tigres? No. ¿Quién fue? Nahué. No, Córdoba. Córdoba. Córdoba que anotó en cada pase. Se olvidan de Nahué. El primer tiempo contra Chivas en el partido de vuelta. Espérate. Anotó en repechaje. Anotó en cuartos. Anotó en semis. Anotó en la final. Seis goles. No es el mismo Córdoba este torneo, ¿eh? Perdón. Acaba de anotar. Por eso. Pero ¿cómo le fue el torneo regular? Espérate, espérate. Lo que aparece es que la Liguilla, Mauricio. Este equipo de Tigres, este equipo de Tigres, sí es peligroso. Es menos peligroso porque no está Gignac dentro de la cancha. Solamente porque es Pumas, que es el hijo. Es el hijo de Gignac. 17 goles. Seis de ellos en la Liguilla. Solamente por eso. Pesa el aspecto psicológico en el rival, Jared. Es decir, a ustedes les llegó a pasar que cuando el crack... Ah, iba a preguntar eso, Jared. Cuando el crack del equipo de enfrente, al que ibas a enfrentar, no jugaba, tú decías anímicamente, ay, güey, qué bueno, este cuate no va a jugar. Ahora sí tenemos más oportunidades. ¿Te imaginas que eso está pasando hoy por la cabeza de Mohamed, Natán, los centrales, Julián, la gente de Pumas? Indiscutiblemente. Por más que Gignac no tenga la movilidad que tiene Ibañez, claro que sí. No es lo mismo para cualquier defensor de decir voy a enfrentar a Gignac o voy a enfrentar a Ibañez, que los dos son muy buenos jugadores con diferentes características y que Ibañez también va bien, pero por algo tiene los números Gignac. Así de sencillo. Entiendo muchísimas situaciones, pero bueno, ahí está. Y sigue funcionando. Jerry, no importa quién, cada nueve tiene su equipo que por X razón es su hijo. O sea, es muy fácil o sueles anotarle goles. ¿Quién fue tu equipo? ¿Cuál fue tu equipo? América. Por eso nunca lo quiso llevar a la América a jugar, ¿no? Y tú en San Luis. Y te pones triste, ¿verdad? El problema es que... Y te pones triste. Y se pone triste. ¿Pero qué va a poder triste? Bueno, ¿te fijaste su expresión y cómo lo dijo de serio? ¿Me pone triste que no haya seguido para llegar a la América? ¿Le viste cómo se fue? ¡Tus equipos! ¡Tus equipos! ¡Tus equipos son nuestros hijos! Me pone triste que Clever Boas haya impedido tu llegada. Un jugador como Clever Boas impidió tu llegada a las Águilas de la América. No pasa nada. Me hizo que llegara 200 goles en Santos. Yo me alegro por ustedes. Me alegro por ustedes. Tienen algo que contar a sus nietos. Henry Martín le ha hecho 8 goles al Atlético de San Luis. Esto no es nada más con el América. Con Tijuana era una máquina de hacer goles también. Henry Martín. Ahí, como lo ven, Jared Borghetti es un hombre de apuestas también. Así es que le vamos a preguntar. ¿Apuestas o pasas? Henry Martín hace gol en cualquier momento esta noche en el Templo del Dolor Ajeno. El Alfonso Lastras contra el San Luis. Eso paga más 110. ¿Apuestas o pasas? Jared Borghetti. Paso. Creo que hoy va a ser un partido complicado para América. Se va a hacer sentir el San Luis con su gente. Y el saber que está en una semifinal después de haber eliminado también a un favorito como Monterrey. Anímicamente el equipo está muy bien. Ay, yo apuesto. Yo me acuerdo muy bien del partido que le ganó la América en la ida del torneo pasado. Sí, con un balón parado. Henry Martín falló como 3 claras. ¿Te acuerdas de ese partido? Henry falló como 3 claras. Por eso te decía que cada 9 tiene ese equipo. Yo creo que este equipo es de Henry. Henry suele vacunar a San Luis. Yo apuesto aquí. No dice que la América va a ganar. Otra historia. Puede pasarla mal. Pero yo sí creo que Henry consigue su gol. Nada más dice que va a anotar o no. No que va a ganar. Sí. La diferencia es que ahora sí está el Cata Domínguez, que no estaba el torneo pasado en la saga central de San Luis. Y ha jugado muy bien el Cata Domínguez. Tú que reventabas al Cata Domínguez. Tú reventabas al Cata Domínguez. Le llevaste muerto, tronco, petardo. Todo eso le llamaste el Cata Domínguez. Y hoy está haciendo un torneo fantástico. Y Bilbao que es uno de los mejores centrales del torneo. Cuando inició contra Argentina que no era mejor que Otamendi, lo mataste. Yo me acuerdo de ese partido. No, no era él. Era Araujo. No, eran los dos. Era Araujo. No, era Araujo. Había otra apuesta. ¿No era la única? ¿Qué apuesta? ¿Qué puso? La única apuesta. Sí, sí, ya no estaba. ¿Cómo crees que va a salir el partido, Jared? Jared, hoy este primer partido lo ganas a Luis. ¿Cuánto? 1-0-2-1. 1-0-2-1. ¿Tú? Yo voy con un 1-1. 1-1. Pero sí siento que la va a sufrir la América. La va a pasar como el color del saco de un compa. ¡Oh! ¡Oh! Ah, bueno. ¡Banda de YouTube! Ustedes van a resolver. ¿De qué color es el saco que trae hoy Jared Borghetti? ¿Jared está para Grand Marshall? Sí. ¿Eh? ¿Jared va para Grand Marshall también? No, Jared no va para Grand Marshall. ¿No? No, porque no va mucho a trabajar. Entonces, no sabemos cuándo lo podemos tener. Eso sí. Hablando de goleadores mexicanos. Invírtanle un poquito más a su presupuesto para poder estar... No. Estás viendo y no ves. Raúl Jiménez hizo dos goles contra Nottingham Forest en la goleada de Fulham 5-0. A ver, llega un momento, goleador Jared Borghetti, en el que hay tanques de oxígeno. Ve este gol. Ve este gol. ¡Adiós! Marshall Lynch. Hay falta. Marshall Lynch. Hay falta. Hay falta que no marco el árbitro. Pero ¿cuánto le ayuda la confianza de Raúl Jiménez a estos dos goles? ¿Falta dónde, Mauricio? Sí, sí, extiende el brazo. Falta de gimnasio del rival. Hay un empujón clarísimo. Ah, por Dios. No, está tan fuerte Raúl, ¿no? Que él hizo sí y lo aventó, ¿no? ¿Está a tiempo de recuperar su carrera, Raúl Jiménez, con este tipo de actuaciones o ya es demasiado tarde? Realmente creo que el fútbol está siendo justo con él. Porque desde hace mucho antes tendría que haber anotado ya. Así de fácil. Así de fácil. Porque no ha tenido malos partidos. Simplemente las cosas no se le estaban dando y se le estaban cargando en ese sentido. Decir, ah, ya no es el mismo. Es que perdió ya su todo. Claro, dejó un buen rato sin jugar. Pero no significaba que estuviera haciendo malos partidos. Porque ayudaba en muchas otras cosas al equipo. También es cierto que a un delantero se le mide por goles. Y los goles se le habían ido. Esto le va a ayudar mucho en confianza. También ya muchos aficionados del Fulham le estaban presionando, diciendo que había sido una mala contratación. Y todo ese tipo de cosas. Yo creo que le va a dar mucha tranquilidad a él y también a él. Mira, no tanto al técnico porque creo que el técnico le tiene la confianza. Por eso lo pone. A él, a él, a él, a él. Es más importante a él. Pero, ¿puedo ser el Agua Fiestas un segundo? Siempre lo haces. Entonces, no. A ver, no se me malinterprete lo que voy a decir. Porque hoy vi Twitter, Instagram, todo mundo en un revuelo por... Fue una goleada de 5-0 contra Forrest. ¿Sí? No que es la Premier League, no hay juego fácil. Lo hace el City y no hay juego fácil para nadie. Hay que poner, o sea, por eso dije que no quiero ser el Agua Fiestas. ¿No? O sea, no quiero ser Agua. Estoy siendo muy gato. Sí, te puedo poner en contexto esto. Está a 10 goles de empatar a Chicharito Hernández en goles en la Premier League. Tiene 43 goles hoy en día, Chicharito. Muy bien, muy bien. Tenía 53, o tiene 53. Está a 10 de empatarlo. Y Chicharito, para nosotros, es el estándar del jugador moderno hoy en día que jugó la Premier League. Sí, sí lo es, sí lo es, sí lo es. Jared hizo buenos goles en Bolton también, te olvidas, ¿eh? No me olvido. ¿Te olvidas? No me olvido. Jared. No, 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 Jared. Lo haces... No, lo haces porque no está aquí. Lo haces porque no está aquí. No, se lo ha dicho enfrente también. No, le tienes miedo, le tienes miedo. ¿Qué miedo le voy a tener? Le tienes miedo. A su edad, por favor, hombre. ¿Qué miedo le voy a tener? Tiene como tres años más que... Jared Burgetti. No tiene que me tengas miedo. Entre los dos. Yo no busco que me tengas miedo. Lo que realmente me tiene es esa admiración, que es muy diferente. Eso sí, la verdad sí. Ahí está. Sí, 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 admiro a Jared. Confíate, con esas carencias técnicas, haber llegado hasta donde llegó, la verdad es que mi admiración es... No, no te creas. No le puedo faltar yo el respeto. Eso es faltarle al respeto de mi parte al máximo goleador en la historia de la selección mexicana en partidos oficiales. No es que me faltas al respeto diciéndome eso. Entonces yo diría mejor que falta de todo. Que tuvo tantas condiciones y no llegó a hacer nada. Pues bueno, creo que eso está bien, ¿no? Es verdad. Fui muy mal. Es verdad. Yo, yo, yo le voy a llegar a un crack. Y no llegué a esos niveles. No fuiste un crack. No, no fui un crack. No. No me has visto jugar fútbol. ¿Te he visto jugar fútbol? No bien, no bien. No puede ser. No bien. Bueno, este, no podemos agradecerte lo suficiente tu tiempo, Jared Borghetti. Eres una... Y eres tan falso. Ya deja de estarme adulando que lo único que hiciste fue tirarme todo, todo el programa y antes de que comenzara. Pero está bien, no pasa nada. No, no. Oye, te quiero mucho, Jared. Vamos a ver los tres en Torreón, ¿no? Imagínate. Vamos a ver los tres en Torreón. Imagínate si no me quisieras. Imagínate si no me quisieras. ¿Te la pasas también en algún otro programa de ESPN, Jared? En todos. Siempre aprendo de los que saben. Y ustedes son los de ellos. Vámonos a una pausa. Gracias, Jared. Bueno, antes de irnos a la pausa... ¿Eres americanista o no? Pues, dilo. No, le voy al San Luis. Ahora, es un momento serio. Déjame hacer el momento serio. Le pedimos a todos que sigan colaborando con nosotros en el apoyo a la V Foundation. La manera de unirnos a la lucha es entrando a v.org, diagonal, donar. El 100% de sus donaciones irán a investigaciones contra el cáncer. Gracias, Jared Borghetti. Haces más, logras más. Es presentado por The Home Depot. Ah, los buenos amigos de Home Depot. Haces más, logras más. Sabes que acá coincide todo. Porque el Aston Villa hizo más llegadas, más disparos, más disparos a puerta y, por supuesto, lograron más puntos. Los tres. El Aston Villa de Unai Emery es tercero en la Premier y le ha puesto un baile. Yo no sé cuántas veces había dicho que un equipo le ha puesto un baile al Manchester City. ¡Leon Bailey! ¡Leon Bailey de Jamaica! Nuestro con cacafquiano, Leon Bailey. ¿Y sabes qué más? Homegerson tiene un equipazo, eh. Ojo con el equipo de Jamaica. El primer tiempo de Leon Bailey es fantástico. Estaba leyendo una nota sobre Leon Bailey ayer. Los números de Leon Bailey de Winger son comparables con los mejores del mundo. O sea, no es el mejor del mundo, pero sus números esta temporada son muy buenos. Jugando a pierna cambiada, le ha caído muy bien a Unai Emery y el City cae a la cuarta posición. Y el otro partido atractivo de la Premier, el United le ganó al Chelsea, que tal vez lo más destacado de todo, es que todo Old Trafford se fue coreando el nombre de Eric Ten Hag. Eh, sí, bueno, no sé si eso fue lo más notable. Pues sí, porque estaba en la silla caliente. Está bien, está bien. ¿Sabes que estamos vetados? Y es bien. Es uno de los tres. ¿Ahora o nunca? No. ¿Ahora o nunca está vetado? Mark Osden, nuestro colega. Si ahora nunca está vetado de Old Trafford, aceptamos ese veto con todo el orgullo del mundo. Para que vean, no solamente Chivas. Exactamente. Es lo mismo, eh. Es que ni Chelsea, ni United, ni United tienen gol. ¿McTominay es el goleador de United? Dos goles hoy para McTominay. No, no, es el goleador de ellos. Y Cole Palmer, que llegó del City esta temporada, que lo extrañamos mucho al City, y le urge que regrese Kevin De Bruyne, que ya fue inscrito, por cierto, al equipo que va al Mundial de Clubes. NBA, doble cartelera en ESPN Deportes esta tarde, para que vean al Wemby. Pero creo que va como con tres victorias y ocho derrotas. Y contra Minnesota. Contra Timberwolves. Y después, el mejor jugador de todo el mundo, Nikola Jokic, viene aquí a Los Ángeles. Ya no alcanzó a llegar ahora o nunca, tenía un compromiso, se disculpó. Por eso no pudo venir al programa de hoy, para jugar contra los Clippers. ¿Qué hay en televisión mañana? ¿Qué? ¿Por qué no estamos? Ah, bueno, hay NBA mañana, entonces no hay ahora o nunca en tele, pero banda de YouTube, un programa sin censura. Prometemos un programa sin censura para la banda de YouTube para analizar lo que deja el San Luis contra América. Yo creo que hoy, hoy gana el San Luis 2 a 1. 2 a 1, eres cobarde. Vamos. Vamos.